Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 1.29%, el Nasdaq en un 1.32% y el Standard & Poor's en 1.23 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 121 dólares con 17 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 114 dólares con 32 centavos. Bruselas, el presidente estadounidense Joe Biden llegó hoy a Europa para asistir a una cumbre de emergencia de la OTAN para tratar el tema de invasión rusa a Ucrania. Uno de los temas que se abordaría sería el sitio de la ciudad de Mariupol, que se encuentra bajo constante bombardeo, sin fluido eléctrico, agua potable ni calefacción desde hace varias semanas. Adicionalmente, se discutirá el tema de 4 millones de refugiados que deja la guerra ya en países extranjeros y más de 15 millones desplazados internamente. Horas antes del inicio del evento, el director general de la OTAN, Jen Stonberg, le advirtió a Rusia que no podrá ganar una guerra nuclear. Parzodia, Polonia anunció haber expulsado de su territorio a 45 ciudadanos rusos sospechosos de estar adelantando actividades de espionaje para el régimen de Vladimir Putin, mientras posaban como refugiados. Kiev, la OTAN, dijo estimar que entre 7.000 y 15.000 hombres del ejército ruso han perdido la vida desde la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su empresa estatal de gas, Gazprom, transferir pagos de suministros del servicio de gas a Europa a rublos lo antes posible. Washington, la farmacéutica moderna informó que pruebas científicas preliminares demuestran que sus vacunas contra el COVID-19 funcionan igual de bien en niños de 6 meses y 5 años de edad que en adultos, al serles administradas dos dosis con el 25% de las dosis completa. Por tanto, solicitar autorización de emergencia para su utilización en el grupo etario a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos. Washington, los niveles de aprobación pública del presidente Joe Biden cayeron a un nuevo récord bajo el 40% esta semana, actuando como advertencia para el Partido Demócrata que busca retomar el control del legislativo en las próximas elecciones de mitad del periodo del 8 de noviembre. En verdad, Washington, autoridades de salud de los Estados Unidos informaron que uno de cada tres casos nuevos de contagios de COVID-19 en su país son causados ahora por la subvariante VA.2 de Omicron. Sin embargo, la tasa de casos nuevos aún se encuentra a la baja a nivel nacional. Seúl, Corea del Sur reportó que su cifra total de diagnósticos de COVID-19 superó los 10 millones o casi el 20% de su población, mientras que las funerarias y hornos crematorios se encuentran operando a capacidad, razón por la cual el gobierno ordenó ampliar la misma. La fuerte ola de contagios de su territorio es causada por la subvariante VA.2 de Omicron, que también se encuentra generando olas al alza en otros 18 países del mundo, especialmente en Asia y Europa. Kabul, el grupo extremista talibán, se retractó de sus planes de abrir escuelas de educación secundaria para mujeres, afirmando que continuará cerrado su acceso hasta tanto no se crea un plan acorde con la ley islámica. Londres, la inflación británica fue mayor a la esperada el mes pasado, llevándola a alcanzar niveles máximos de 30 años. Washington, un tornado tocó tierra en el noveno distrito y el parillo de San Bernardo, en la ciudad de Nueva Orleans, causando daños en áreas vulnerables devastadas hace varios años, pero el huracán Katrina no se ha recuperado plenamente. Por lo menos una persona habría perdido la vida en los hechos. Milks, a Eva Newman, uno de los principales sospechosos tras el complot que terminó en la toma del Capitolio de los Estados Unidos durante la confirmación de la elección del presidente Joe Biden, le fue otorgado asilo político en Bielorrusia. Washington McKenzie Scott, la exesposa del fundador de Apollo Jeff Bezos, a la del fundador de Amazon Jeff Bezos, efectuó su denuncia más grande hasta el momento por 436 millones de dólares a la ONG Habitat para la Humanidad. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y DC informó alrededor del 95% de los estadounidenses mayor de 16 años, contaban ya el pasado mes de diciembre con anticuerpos contra el COVID-19. Washington, el gobernador republicano del estado de Utah en los Estados Unidos, petó una ley que buscaba prohibir que niñas transgéneros participaran en el deporte de niñas, convirtiéndose en el segundo mandatario local del partido republicano en adoptar una decisión similar en dos días. Washington, el grad town, nuestra ley МУЗЫКА Washington, la ley que buscaba prohibir que niñas transgiven en la条例 de México y sí ya tenía 53 Earlier la ley que buscaba inv Lights Bezos y entity de la ley 201 aumbre en Ag attitude